¡Hola chicos! ¿Cómo están? Gracias por ver todo y bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Mutini Pirates Subirval y bueno aquí estamos pues ya subí lo que es el stonecuter a nivel 2 estamos trabajando para hacer lo que es el siguiente mesa en este caso sería pues mi base ya quedó un poco más potente digamos hay esto está full allá hay que revisar qué es lo que es tenemos que hacer aquí vamos a trabajar en esto y necesitamos estos materiales entonces como ya yo subí esto voy a empezar a trabajar con esto hacer estas piedras también y ya está con la casa ya está un poco más aquí no sé qué pasó a el arco claro no te no lo había sacado listo entonces ya estamos todos finos vamos a vamos a sacar aquí primero tengo el arco para acá de lejos un palito de esto este que se están muriendo vidita comidita no tengo mucha tengo que buscar y agua así tengo agua por aquí la base está un poco más fuerte entre comillas esta carne la voy a guardar esto vamos a verificar pues mi base está bastante bastante bien digamos entre lo que cabe porque estaba trabajando ayer más que todo en esto para tener más bichitos ven que recolecta bastante recursos y pues hay que buscar estos materiales incluso creo que tengo que hacer aquí esto acá vamos a hacerlo de una vez son tres me faltarían el 7 y lo vamos a buscar vamos entonces hasta otra zona a ver qué tal está pues el primero que me sale el evento del comerciante aquí lo vemos yo me coño estás no está lejos vamos entonces está allá el que nos pide espera vamos a darle drift is around en lugares más complicados pues aquí está el suscriptor que que es mi compañero ahora una vez que salen aliados salen en amarillo y pues los malos salen en rojo y los que están nuevos por ahí pues salen así ese porque está reideado en el rancho el resto roto pero ahora él como les digo bueno todo lo que estuve construido ahí fue gracias a rustic que me dio bueno no todo algunas partes para defender más la base que fue bueno que yo estaba en la piedra allá y pues él me ayudó en eso me dio algunos picos me dio materiales para poder fortificar mi base porque me están reventando ayer lo mismo que les comenté en el vídeo de web la y pues estaba súper súper reventado yo estaba lanzando la toalla y pues me consigo con él en este caso y pues me dio la oportunidad de de salvar la vida yo creo que me salvó la vida más que todo porque yo estaba frito estaba frito literal y yo digo bueno pero por qué cómo se le busca la vuelta de esto claro estaba o hacía eso o no hacía nada estaba jodido y pues él llegó y se ofreció a dar estas cosas que incluso me dio dos partes del barco que ya yo había conseguido el remo en uno de estos eventos que sale a diario que todos los días te sale una vez creo que te sale una vez el evento este que es como le duele de pistolero que ahora hay que estar sí o sí se llama esto un poquito armado ya que esa zona es un poco peligrosa igual que en Westland el duele de pistolero cuando está empezando es difícil pero es rentable pues porque te parecen todos los que necesitamos para el barco en este caso aquel se necesita para el caballo o el establo en este caso tanto el establo como el carro moto vamos entonces aquí al comercial delador disculpe disculpe que estaba parmeando y por aquí tenemos ropa y tenemos un arma no la llevamos hay que hacerlo hay que hacerlo mira por lo que te están cambiando a esto la bomba pues o lámpara el alcohol por otro cambio por azufre o sulfura en este caso y esto por chatarra yo me ya compré el arma lamentablemente no tengo armas para continuar así que lo voy a tomar como un pedido esto no lo compro que no tengo pero hay que hacerlo para poder como que dice como le diría yo para poder rendir en estos primeros niveles y pues no es nada malo porque son son monedas que consigue haciendo las funciones que es lo que en este caso importamos aprovechar que estamos aquí y farmeamos también fuera de peligro siempre 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 llévense los materiales que esto se va a necesitar a full si una vez que salga necesitas el barquito que te dan para cuando tú estás ahí empezando te dan este pero no avanzando mediante va avanzando te dan más bichitos ok me salió este el evento no sale todos los días el otro vamos a darle durísimo para acá son 25 no me paren bolas las misiones no me salen aquí estos son mis amigos que estaba viendo algunas características bastante importantes y por lo menos este tiene la posibilidad de incrementar la producción de carne en 46 por ciento y y que este transporte un con mayor rapidez un 11 por ciento eso quiere decir que va a tardar menos en llegar igual este que traerá más carne un 50 por casi 50 por ciento más de carne esto por ejemplo aquí tiene que tiene un chance de que realice una creación de doble objeto en una sola vez y tiene 18 por ciento más de vida ya tiene el 500 que son 532 esto tiene 270 en el caso de este igual 15 por ciento de producir dos carnes o dos pollos en este caso en la cocina o cocinar dos objetos obviamente aquí y tiene una 17 por ciento de agresión o sea división de campo para los los que están en casa que vayan a atacar este este caso igual doble producción 16 por ciento tiene más que este y tiene esto que el equipamiento se deteriora un 10 por ciento más lento pero está bien o aquí dice bueno duración de recursos de extracción claro cuando va a extraer recursos de otra zona pues tiene un 10 por ciento menos de que se le rompa la roca este tiene 83 de velocidad tiene más 20 de damas y 22 aquí tenemos solamente más 20 de damas en el caso de este que es una locura me gusta más este aunque tiene 180 de vida si se dan cuenta tiene 11 por ciento más de fuerza y tiene igual 14 por ciento más de remo en comparación con este tiene 11 y esta es la locura que tiene 125 de velocidad y no es por esto bueno sí pero es por esto si se lo quitáramos pero en sí tienes más en más 11 de velocidad aunque vayan conociendo más o menos el personaje una vez que le quita las armas claro por eso son los que yo tengo en listas para cuando tenga las camas son las camas esas camas que tienen que aumentar las camas o subir las camas en este caso construir ese objeto que tengo yo en el centro de mi casa para poder tener más marinero y si tenemos marinero obviamente que farmean más rápido consiguen más recursos que construir la casa más rápido en este caso no la construye en este caso es lo que hace es en sí lo que hace es producir más o sea producir más rápido o produce igual de rápido pero tienes un personal que está afuera buscando recursos y ponemos a los tres buscar recursos y la casa de la tienes lista el chiste de eso es tener la casa lista para que los tres estén buscando recursos y si tienen cosas aquí tenemos uno vamos a hacer este que aquí recuperamos algo del arma que usamos este es un tracker y vamos a ir para allá en diva street no sé dónde queda igual tenía 20 horas o sea que tenía que hacerla hoy sí o sí a que diariamente hay que hacer esto se vamos para allá para ver qué es lo que es bueno aparece el otro evento el de manches que es lo que estábamos hablando hace ratito pues vamos a ir hasta allá a ver qué está ese loco y de aquí nos iríamos hasta el evento de la otra isla porque es donde el que tenemos que buscar y son bichos 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 dios dicho muerte buena perfecto llegamos a la zona ya tenemos zapatos que no teníamos como de una y nos llegan atacando esta es la zona que tenemos que estar siempre pendientes porque aquí donde salen los que es el barco no se mira que tenemos esto ropita perfecto un arco más y estos objetos voy recolectando todo lo que son objetos que no podamos llevarnos no se consigue esto es lo que es importante todo lo más importante de aquí sabes que abrimos esto si nos salen objetos que necesitamos perfecto y es otra arma muy bien pantalones y esto esto los remos otra vez y una dicha de ésta ya los remos los tengo lo puedo dejar me llevo esto y no sé vamos allá aunque los remos debería llevármelo para comerciarlo por ahí alguien que no necesite este que te quiere quién es a meterle un pepazo lo malo de este personaje es que dispara muy lento a que sepan el papito pantalones digamos chatarra esta cuerda es la normal la ropa normal y ay pégale es que el típico al me pega es lo que me saca la piedra vamos a revisar a veces hay otro otro cofre por allí y es que hay una bolsa y le meto callado a este loco lo mato listo perfecto el chiste es como limpiar la zona esta parte es pelúa es que hay curación por esto las cadenas pues me llevo las cadenas por esta vaina que no sirve la tele que lleva pero es que no tengo no tengo espacio a ver otra cadena otra la antorcha esta yo tenía una en casa esta moscatel curaciones dios me llevo esta por esta aunque son más curaciones por más curaciones ay coño pero estos tipos si son banderas mira ve, tarda demasiado para disparar demasiado demasiado lenta dos hay personas que no tiene velocidad de ataque tampoco no se tiene como no se agüita este esta va de 70 toma gracias los zapatos los necesito ya tengo uno puesto este esta muerto así que cuando tu estas revisando el muerto es que casualmente te viene a atacar y esto que es? uuuh gracias curación dios verga por que? coño a la madre ey corto si viene por ahi hay que ir a un tipo vamos a matar a este que esta aqui ey este lo pude haber matado con la pinzita esa pero este lo mato con solo coñazo y ya esta si no me venga otro bicho por ahi agüita y hacha joder el agua es lo que me interesaba no tengo esa cuerda no la necesito sabes ya vamonos ah mira cae una bolsa aqui ahí sacamos esta bolsa y nos vamos vamos mas que bien mas que bien unos pantalones ahi debe ay bótala lo voy a hacer 18 no uff pues vamonos todo sea por curación todo sea por curación yo creo que la curación es importante que vaya botado la pólvora no quiere decir nada vamos entonces veamos todo en casa y nos vemos en la otra zona pues bueno recuerden que también podemos adquirir objetos gratis a partir de aquí pues a veces salen a veces no salen pero a veces me sale que tu puedes darle aquí al jet free y puedes adquirir la caja a veces no sale entonces vamos a ver que tal empezamos a entrar a la zona a ver que es lo que es bueno entramos a la zona vamos a ver que tal recuerde que estamos llevando el arma que no necesita distancia como que se llama esto no necesitas el ese espacio que es como la la de búfalo vamos a matar estos bichitos ah este no me hace nada estamos muertos recuerde que estamos buscando los mapos y de todas maneras te aparecen dos zonas aquí lo que hay que hacer es tratar de agarrar los mapos rápido sin matar muchos bichitos aunque deberíamos de matar algunos este lo voy a agarrar también ves que una vez que tenemos bueno tengo 25 de un 25 de espíritu ya los jugarán por lo menos no me fastidian que es importante esto no se para que sirve es todavía mire aquí está un coñazo he muerto eh que divertido que me salgan todos juntos perfecto pues claro si hay con esto ponemos aquí y matamos a estos bichitos así callados porque necesito la carne exactamente ay este no se si matarlo con esta ay este tengo que matarlo con esta porque este si no lo voy a matar si tampoco pero no me dio la carne ¿por qué? maldito me dio la carne dios no este no lo puedo tener en la mano estoy revisando no se que me haya salido un bicho perfecto vamos el otro muy buena perfecto vamos a hacer una bien aquí vamos a seguir matando con esto ya saben para conseguir la carnita pero dame la carne papá dame la carne necesito la carne en el cuero también lo necesito pues pero coño que pasa que pasa ahí viene el bicho es lo que le estoy diciendo yo deja 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 ay me quedé pegado ahí que paso toma mano ahora me estafaron ok tenemos un barán tenemos un tiro lo mato con esta para que uy me viene un bicho mira que no dispara esta recargando no se mira pin estamos 50 años un cáncer vamos a ver y aquí está otra bolsita no? si vamos al otro mapa ahí tenemos ese pero está acompañado con un señorito que ayyyy mentiroso tú no me viste vetele pues ya recargo listo dios coño la mano yo no la quiero yo quiero la cuerda dame la cuerda ay no dame la cuerda este lo matamos para darle la carnita por favor no joda no me sale carnita que mala suerte eh no tenía nada este si está la bichita ahí vamos al palito tatam apito pucum no me dio carnita cambiamos el arma otra vez aquí está pendiente porque si no te revientan coño esto lo necesito también jajaja por qué no tengo espacio iguanita es que no me sale la vaina eh ahí hay un poco de bicho eh matamos a Ramon recargaste mira ve 50 años chamo 50 dios esta es feo listo el mapa lo leemos perfecto ahí viene el bicho otra vez con la misma pero porque me agarras descuidado desgraciado esta vaina otra vez vamos a romper aquí, esta la necesitamos para el piso y las paredes viene otro mira que no dispara que pasa mira no pero que es esto uy la mochila para el licho esto esto uno desgraciado si perro si perro si no me baja nada a mi entra en la recta pina el mono por fuera el mono por dentro te voy a meter pero eres desgraciado déjame en paz eres una ladilla vamos la gorila no vale córrele córrele por este tipo porque no termina de disparar que asqueroso muerete mono que pasa mono vamos a matar la cosa gracias por tu carne desgraciado ok vamos a quitarle lo que tenía el tipo creo que esto lo necesitaba esto lo cambio por este que me cambies esa verga vamos a enseñar otro cofre por ahí a ver si podemos llevarnos algo extra y coño si toma ay si no lo matas de cuidado te lo puedes matar si aunque lo tienes que matar si por qué jamón bueno ni más nada vamos a darle duro por aquí por aquí ahí hay un cofre que ya lo abrimos otro bolsito, otro bolsito, otro bolsito hay otro gorila ese gorila te había acompañado al desgraciado decimos si lo podemos meter a este a este creo que no lo mató con esta vaina pero vamos a meterlo ahí listo y pasamos de nivel y nos curamos el tiro señores claro que sí aquí o sea que podemos usar una lancita esta lancita es muy buena es muy buena si no nos sale Ramón aquí, Ramón aquí vamos aquí maño pero no quiero esa vaina dame la carne ay que viene ahí quien viene ahí perro ahí vamos Ramón eso vamos a este señor solo para conseguir la carne recuerden que no tenemos comida y esta es la manera en que yo consigo carne Dati a ver un mono desgraciado aquí este es el blanco ah no este es el gris ese es el gris el gris nos vamos bueno ya tenemos la misión lista vamos a ver dónde nos sale en el mapa esperemos que nos salga en un lugar fino sencillo sin rollo este huevo es jodido se dan cuenta el personaje depende del arma por lo menos 80 de disparo es una caca vamos a ver si tenemos un anuncio no tenemos anuncio bueno vamos a tener que darle caminando y nos vemos cuando termine pues bueno llegamos a la zona vamos a ver que nos toca aquí vamos a matar los tipitos ya saben vamos a ver Ramón va a robar el primero mando pin siempre matando a los compañeros a ver si es que Maya hace una trampita loco este aquí los defensores del pueblo loco vamos vamos muy bien esta el colcito gracias coño que te pase a ver ok ahí esta el tipo tengo miedo a solo a esco está acompañado desgraciado hay que sacarle entonces el tipo que está al lado, quítate a ver si le puedo meter el tipo ahí, hay que hacer aquí le meto este hecho porque es un poquito lento pero mi perro, me diste tranquilo, ahora si, quedate solo papá, en contra a mi costaste a mi amigo vamos a hacer una cosa de aquí rapidito, creo que lo puedo matar con las flechas no quiero que se te llegue al punto que pasa como que no dura mucho va a morir Wiley, que pasa, que pasa, carabaza toma, toma, va a morir Freddy, pum, y se murió Mitsu, eres mío perro, muy bien me curo, me llevo esta azúcar para el café y esto, ya tengo cuatro, entonces conseguimos matar este objetivo sumamente sencillo, entregamos la misión, o sea liberamos el tipo, en este caso sería este, le damos completar y le damos el inbox y aquí están mis 40 señores, esto lo saque de la caja gratis, bueno muchachos espero que les haya gustado el video, denle like, suscriban si no se han suscrito, comenten, compartan, aquí estamos con nuestro personaje con 75 monedas otra vez, es un gran saludo a su pez y hasta luego gracias gracias